Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Ya tenemos una pedazo de noticia para este nuevo año 2022. El Barcelona ya puede escribir por fin a Ferran Torres. Y es por la renovación a la baja de Samuel Umtiti que ha ampliado su contrato con el Barcelona cobrando prácticamente la mitad de lo que estaba cobrando antes. Y ojo, hay que aclarar este tema porque ya estoy viendo por las redes gente rajando de Samuel injustamente. Umtiti ha hecho un gran esfuerzo y un gran gesto hacia el club rebajando su sueldo a la mitad. Y es lo que ha permitido que el Barça pueda escribir a Ferran Torres. Y Samuel Umtiti, aunque ha renovado hasta el 2026, se ha comprometido con el club de que en el próximo verano va a salir. Es decir, que el Barcelona no va a tener ningún problema con Samuel Umtiti y el próximo verano va a fichar por otro club. Otra buena noticia, no se descarta para nada la presencia de Ferran Torres si el Barça logra clasificarse para la final de la Supercopa de España eliminando a Real Madrid. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.